La Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue creada por LAI en el año 2008, pero conformada en junio del pasado año. Bajo la órbita del Legislativo, tiene potestades para investigar y realizar recomendaciones a todos los poderes del Estado. La mayoría de los casos que hemos recibido por denuncia de parte son de discriminación por discapacidad. Y después también discriminación por opción sexual. Ahora estamos trabajando un caso muy interesante que han planteado muchos uruguayos que están retornando al país, que es la discriminación de los mayores. Antes teníamos el problema que se discriminaba a los jóvenes. Ahora después de determinada edad es muy difícil porque hay muchas empresas que imponen un límite de trabajo que de alguna manera violenta el derecho de esas personas del acceso al trabajo. Nuestras recomendaciones no son vinculantes, pero estamos en un 80% de soluciones favorables. La Institución Nacional de Derechos Humanos también tiene la potestad de ejercer en el país los mecanismos de prevención otorgados por Naciones Unidas, que implica realizar inspecciones por denuncias u oficio sin previo aviso. Para potenciar esa potestad se firmó recientemente un convenio con la ONU y el Instituto de Chile, considerado líder en la materia. Es una responsabilidad muy grande porque se le da a las respectivas instituciones facultades muy importantes como la de poder hacer allanamientos a lugares de reclusión sin orden judicial previa. Y se entiende por lugar de reclusión no solamente las cárceles, sino todos los lugares donde alguien contra su voluntad, aunque sea legalmente o legalmente, esté privado de su libertad. Por ejemplo, geriátricos, lugares de reclusión de menores, comisarías, hospitales psiquiátricos, etc. Actualmente, las denuncias se reciben en la sede de la Defensoría, ubicada en Juncal 1355, o a través del teléfono 1948, que funciona en las 24 horas. A la brevedad podrán denunciarse situaciones urgentes a través de mensajes de texto, así como también vía internet.